Te has preguntado cuan pequeños somos en el universo, miremos hacia el cielo mientras lo exploramos. El cielo es difícil de comprender, así que veamos una pequeña parte de un grano de arroz, oh sí. Eso es lo que capturó el telescopio espacial Hubble con 150 horas de exposición sin descanso. Más de 3.000 galaxias se han encontrado en la sección que solo parecía un grano de arroz. Entonces, ¿qué tan pequeños somos en la galaxia? Veamos algunos ejemplos mientras aprendemos. Estas 3.000 galaxias en este grano de arroz equivalen a 1 en 2 millones de granos en el espacio. El planeta Tierra que conocemos tiene un diámetro de 13.000 kilómetros. ¡Qué bien! El Sol tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros que equivalen a 110 veces el diámetro de la Tierra. La Vía Láctea tiene 400.000 millones de estrellas incluyendo al Sol. Compara eso con la imagen del campo profundo del Hubble. Cada 3.000 galaxias vistas en la imagen del campo profundo contiene 1.000 millones de estrellas dentro, al menos oh sí. Los científicos ajustaron el telescopio tomando otra larga exposición y esperando 4 meses. El resultado fueron 10.000 galaxias que el joven observó conocido como campo ultra profundo o XDF. Después de 10 años estas fotografías fueron combinadas. El XDF muestra la distancia entre las galaxias. ¿Te has preguntado cuán pequeños somos en el universo? Miremos hacia el cielo mientras lo exploramos. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. ¡Vamos ya! Soy Ceguedos, una galaxia redonda enana. En la constelación de Aries fui encontrada. 110.89 años, luz es mi diámetro. El Sloan Digital Sky Survey en 2009 me halló. Soy Messier 32, una galaxia pequeña. Estoy a 2.65 años, luz de la Tierra. Fui descubierta en 1749. Y 6.500 años, luz llevo expandiéndome. Yo soy la pequeña nube de Magallanes. Una galaxia enana irregular. ¿Cómo ves? Muy cerca a la Vía Láctea yo me encuentro. Y cerca de 7.000 años, luz es mi diámetro. Soy la galaxia del triángulo y soy una espiral. Y se refieren a mí como Molinete, ¡qué genial! Fui descubierta en 1764. Y 50.000 años, luz es todo mi diámetro. Soy la galaxia remolino o Messier 51. Parezco un espiral muy grande y como ninguno. En 1773 me descubrieron. Y 76.000 años, luz mido y no exagero. Soy la galaxia Vía Láctea, una enorme espiral. En mi centro hay muchas cosas que van a brillar. 100.000 años, luz es mi diámetro realmente gigante. Soy una galaxia espiral barrada, ¡qué impresionante! Soy el objeto de Hope y no soy común. Tengo una forma de anillo y eso es realmente cool. Mi diámetro es de 121.000 años, luz. Y en 1958 fui descubierto. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños, ¡vamos ya! Soy la galaxia Rueda de Carro y soy lenticular. En 1941 por Fritz Zwicky fue avistada. Y 150.000 años, luz es mi diámetro total. Soy la galaxia Molineteo Messier 101. Descubierta por Pierre Michonne en 1781. Tengo un diámetro de 170.000 años, luz casi el doble que la Vía Láctea. ¡Vaya que cool! Soy la galaxia Andrómeda y soy una galaxia espiral. Soy la más grande y cercana a la Vía Láctea. Me llamo así debido a la constelación. Y 220.000 años, luz es todo mi diámetro. Soy NGC 6.872, también conocida como la galaxia del cóndor. John Herschel en 1835 me descubrió y 700.000 años, luz es mi diámetro. Yo soy la galaxia Renacuajo, mucho gusto me presento y en 2018 apenas me descubrieron. Soy 10 veces de mayor tamaño que la Vía Láctea. Mi diámetro es de un millón de años, luz genial. Mi nombre es IC1101, así es. Soy de las galaxias más grandes conocidas, como puedes ver. John Herschel me descubrió en 1796 millones de años, luz de diámetro es mi cuenta. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños, vamos ya. ¿Sabías que? Lo que llamas hogar, es un espacio habitable llamado zona Ricitos de Oro. Es un lugar en el espacio, a cierta distancia de una estrella. La zona Ricitos de Oro es una zona habitable alrededor de una estrella genial. No es tan caliente y tampoco tan frío para que haya agua y la vida prospere. Hasta ahora solo hay un planeta del cual sabemos que contiene vida. Ese planeta que contiene vida lo conocemos bien, se llama Tierra. Si la Tierra se moviera tan lejos como Plutón, el Sol sería del tamaño de un guisante. Los océanos y la atmósfera en la Tierra se congelarían. Pero si se movieran a la posición del planeta Mercurio, todo el agua de la Tierra se evaporaría y no habría más vida aquí. La zona de Ricitos de Oro es una zona habitable donde la Tierra se sienta frente al Sol. Permitiendo que el agua sea líquida y que por consecuencia la vida aquí prospere. Las estrellas vienen en diferentes tamaños, masas y temperaturas el tamaño. Y la temperatura determina el lugar de la zona Ricitos de Oro. Las estrellas más pequeñas y más frías que nuestro Sol tienen una zona habitable mucho más cercana. Las estrellas más grandes y calientes que nuestro Sol tienen una zona habitable mucho más lejana. ¿Sabías que lo que llamas hogar es un espacio habitable llamado zona Ricitos de Oro? Es un lugar en el espacio a cierta distancia de una estrella donde agua se puede encontrar. ¿Sabes qué? Es donde estás. Somos planetas de muchos tamaños, aquí ustedes podrán ver cómo nos comparamos. Mediremos planetas a través de todos sus radios, hay muchos planetas que aquí hoy veremos. Yo soy Ceres, un placer, del cinturón de asteroides soy el más grande. Yo soy Orcus, ese soy yo, soy un objeto transneptúnico. Me dicen Cetna, como pueden ver, soy un gran planetoide. Yo soy Quor, soy conocido como un gran objeto transneptúnico. Mi nombre es Gracioso, soy Makemake. Soy un planeta enano, así es. Me llamo Jaumea, en la lista soy sexto. Soy enano, pero no soy como el resto. Y yo soy Eris, soy un planeta enano. En mi grupo yo soy el de mayor tamaño. Yo me llamo Plutón, era un planeta pero ya no soy. Quiero que me reconozcan como uno de nuevo. ¿Quién es Kepler-37b? Esperen, soy yo. Soy el planeta extrasolar más pequeño. Me llamo Mercurio, es mi momento de hablar. Soy el más cercano al Sol en nuestro sistema solar. Es mi turno en la lista y me conocen como Marte. Yo soy visto como el décimo planeta más grande. Mi nombre es Venus, si les parece familiar. Mi tamaño y el del planeta Tierra es similar. Soy la Tierra, estoy en esta comparación. Por favor, deben cuidarme de la contaminación. Próxima Centauri B es el planeta que ven. Soy un exoplaneta en una zona habitable. ¿Han oído de mí? Me dicen Kepler-10b. Con una superficie rocosa soy increíble. Mi superficie es fuego, Corot-7b yo soy. A 490 años, luz de la Tierra yo estoy. La superficie de Neptuno es de metano, hidrógeno y helíos. Soy el planeta más alejado del caliente Sol. Soy Urano, el séptimo planeta desde el Sol. Soy azul y tengo trece anillos a mi alrededor. Soy Saturno y me conocen por mis anillos. Soy el planeta con más lunas porque incluso tengo ochenta y dos. Soy Júpiter, el más grande del sistema solar. Y desde el Sol me encuentro en quinto lugar. Soy cincuenta y uno Pegasí, veo un planeta extrasolar. Hay agua ni atmósfera, como pueden observar. Soy conocido como Gliss 876D. Soy otro planeta extrasolar, es un placer. Soy HD 100546B. Soy el planeta más grande que ustedes pueden ver. Somos planetas de muchos tamaños. Aquí ustedes podrán ver cómo nos comparamos. Mediremos planetas a través de todos sus radios. Hay muchos planetas que aquí hoy veremos. Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un banal. Manténganme bien saludable para poder vivir. Mi atmósfera es 78% nitrógeno y otro 21% es oxígeno. Una pequeña parte son otros elementos que sin ellos estaríamos congelados. En 365 días orbito al sol y 24 horas son un día completo. Y para que no flotes está la gravedad a 9.8 metros por segundo. Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un banal. Manténganme bien saludable para poder vivir. Hay 12 tipos de climas que en mí encontrarás. El moderado, el polar, el seco y el tropical. Y la quinta categoría es el continental. Hay otro que es la Tierra alta por encima del mar. Soy el tercer planeta en el sistema solar. Mi axis a 23.5 grados se inclina. Nací 4.5 mil millones de años atrás. Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un banal. Manténganme bien saludable para poder vivir. El heliocentrismo es algo que ustedes aquí verán. Y quién es Nicolás Copérnico ustedes sabrán. Durante 1500 años la humanidad pensó que la Tierra era el centro del sistema solar. Era la teoría del geocentrismo como ven. La cual decía que la Tierra era el centro del universo. Pero en el siglo XVI las cosas cambiaron. Porque Nicolás Copérnico esta teoría refutó. Introdujo una teoría nueva y alocada. La cual decía que el Sol era el centro del sistema solar. Esta teoría que el sistema gira alrededor del Sol. Se llamó el modelo del heliocentrismo. Así es. En el siglo XVII su teoría fue estudiada. Y la evidencia de estos astrónomos la confirmaron. Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei usaron diferentes estrategias para comprobarlo. Tycho usó el paralaje para medir las estrellas. Así recolectó la data al enfocarse en Marte. Johannes Kepler usó esa información y descubrió que las órbitas de los planetas eran elipses. Galileo Galilei usó el nuevo telescopio para descubrir que la Vía Láctea tiene muchas más estrellas. Galileo también descubrió que el Sol tiene unas manchas. Lo cual indica que el Sol siempre está rotando. Todo esto demostró que el heliocentrismo era verdad. Y desde entonces se aceptó que así era el sistema solar. El heliocentrismo es algo que ustedes aquí verán. Y quién es Nicolás Copérnico, ustedes sabrán. Soy una estrella, soy el Sol, soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor mientras flotamos por el universo. Todos los planetas del sistema solar alrededor de mi orbitan. Doscientos treinta millones de años es lo que tardo en volar por la Vía Láctea. No tengo una superficie, estoy hecho de gas que se concentra gracias a mi gravedad. Tengo un noventa y dos punto uno por ciento de hidrógeno y siete punto ocho de helio. Soy una estrella, soy el Sol, soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor mientras flotamos por el universo. Mi centro es el veinticinco por ciento de mi masa, veintisiete millones de grados. Gracias a mí es que existe vida en la Tierra. Por energía no les voy a cobrar. Ocupo un noventa y nueve punto ocho del sistema. De todos soy el más caliente. Soy una estrella, soy el Sol, soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor mientras flotamos por el universo. Flotan, 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 flotan. Flotan, 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 flotan. ¿Cómo es que el Sol, el Sol produce energía? Es un proceso muy violento que aquí verán. Cuando abrimos el Sol y vemos en su interior la fusión nuclear es el proceso que aprenderemos. El Sol está compuesto de átomos de hidrógeno los cuales están cargados positivamente por protones. Los protones normalmente no pueden tocarse a menos que una enorme fuerza externa los presione. El Sol tiene el noventa y nueve por ciento de la masa del sistema solar la cual produce una enorme gravedad que presiona su centro. Esta fuerza de gravedad creada por la masa del Sol presiona cuatro átomos de hidrógeno juntos. Esa presión crea una fusión de los cuatro átomos de hidrógeno creando un átomo de helio el cual produce energía. Solo puede haber dos protones en su núcleo. Los otros dos son llevados por protones que crean energía. Este proceso es lo que crea la fusión nuclear la cual produce la energía que contiene el Sol. 700 millones de toneladas de hidrógeno son convertidas por el Sol en 695 millones de toneladas de helio. Las otras cinco millones de toneladas son energía que se alejan del centro del Sol para escapar su gravedad. Esta presión se contrarresta por la gravedad que estabiliza el Sol y la estrella esforzado en equilibrio hidrostático. ¿Cómo es que el Sol? El Sol produce energía. Es un proceso muy violento que aquí verán. Yo soy el Sol el centro de tu sistema solar emito intensa energía y radiación y esta se conoce como erupción solar y aprenderemos sobre ella en esta canción. El Sol es una bola de plasma como un océano extremadamente caliente. Este plasma es moldeado por el campo magnético del Sol. Cuando el plasma gira alrededor de este campo magnético es retorcido y libera energía a través de las manchas del Sol. Esta energía es causada por nudos magnéticos y cuando uno se rompe causa una gran erupción solar. Estas son ondas de energía y mucha radiación disparadas por el sistema solar que es nuestra locación. Las llamaradas viajan a la velocidad de la luz creando tormentas de fotones. Esto es algo muy común. Cuando millones de toneladas de plasma salen de la atmósfera del Sol son llamadas eyecciones de masa coronales. Estas viajan a 9 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a la Tierra no nos dañan por la atmósfera. La cual nos protege de las tormentas solares. Al absorber el impacto nos protege que genial es. Cuando las eyecciones son demasiado grandes una o dos veces por siglo crean super tormentas solares. Si una ocurriera hoy en día dispararía miles de millones de toneladas de plasma del Sol yo diría. Si una de estas viaja y llega a golpear a la Tierra tardaría un día con una velocidad tremenda. La onda expansiva comprimiría el campo magnético de la Tierra. Comprimiendo ambos en una fina cola que se cierra. Cuando estalla no puede soportar más energía. Colapsa y libera hacia la Tierra energía explosiva. Esto crea una tormenta geomagnética. Es muy rara y normalmente nadie se da cuenta. Lo único que afectaría es la electricidad. Y al depender tanto de ella para los humanos sería letal. Al estar el planeta cubierto de millones de cables y transformadores. Una tormenta si acabaría con nuestro poder y condiciones. Una tormenta nos golpea la electricidad y el internet. Dejarían de funcionar y el mundo quedaría al revés. Ni las computadoras, los teléfonos, ni nada. Los refrigeradores, ni electrodomésticos de la casa. Aunque no podemos detener las tormentas solares. Sus efectos pueden ser prevenidos antes de que sea tarde. Los ingenieros tendrían un diodos para desconectar las grandes plantas eléctricas. Hasta que la tormenta logre pasar. Debemos prepararnos para estas tormentas. Si no queremos retroceder hasta la edad de piedra. Un evento genial causado por tormentas solares. Es la aurora boreal en nuestras regiones polares. Soy el dador de vida. Todos me necesitan pero soy impredecible y a veces doy tormentas. Yo soy el sol el centro de tu sistema solar. Emito intensa energía y radiación. Y esta se conoce como erupción solar. Y aprenderemos sobre ella en esta canción. ¿Te has preguntado cuán pequeños somos en el universo? Miremos hacia el cielo mientras lo exploramos. El cielo es difícil de comprender. Así que veamos una pequeña parte de un grano de arroz. Oh sí. Eso es lo que capturó el telescopio espacial Hubble. Con 150 horas de exposición sin descanso. Más de 3000 galaxias se han encontrado. En la sección que solo parecía un grano de arroz. Entonces que tan pequeños somos en la galaxia. Veamos algunos ejemplos mientras aprendemos. Estas 3000 galaxias en este grano de arroz. Equivalen a 1 en 2 millones de granos en el espacio. El planeta tierra que conocemos. Tiene un diámetro de 13 mil kilómetros. Que bien. El sol tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Que equivalen a 110 veces el diámetro de la tierra. La vía láctea tiene 400 mil millones de estrellas. Incluyendo al sol. Compara eso con la imagen de campo profundo del Hubble. Cada 3000 galaxias vistas en la imagen de campo profundo. Contiene 1000 millones de estrellas dentro. Al menos oh sí. Los científicos ajustaron el telescopio. Tomando otra larga exposición. Y esperando 4 meses. El resultado fueron 10 mil galaxias. Que el joven lo observó. Conocido como campo ultra profundo o XDF. Después de 10 años. Estas fotografías fueron combinadas. El XDF muestra la distancia entre las galaxias. Te has preguntado cuan pequeños somos en el universo. Miremos hacia el cielo mientras lo exploramos. En el universo se pueden observar. Más de 200 mil millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. Vamos ya. Soy ceguedos. Una galaxia redonda enana. En la constelación de Aries fui encontrada. 110.89 años. Luz es mi diámetro. El Sloan Digital Sky Survey. En 2009 me halló. Soy Mesir 32. Una galaxia pequeña. Estoy a 2.65 años. Luz de la Tierra. Fui descubierta en 1749. Y 6500 años. Luz llevo expandiéndome. Yo soy la pequeña nube de Magallanes. Una galaxia enana irregular como ves. Muy cerca a la Vía Láctea. Yo me encuentro. Y cerca de 7000 años. Luz es mi diámetro. Soy la galaxia del triángulo. Y soy una espiral. Y se refieren a mi como Molinete. Que genial. Fui descubierta en 1764. Y 50.000 años. Luz es todo mi diámetro. Soy la galaxia remolino. O Mesir 51. Parezco un espiral muy grande. Y como ninguno. En 1773. Me descubrieron. Y 76.000 años. Luz. Mido y no exagero. Soy la galaxia Vía Láctea. Una enorme espiral. En mi centro hay muchas cosas que van a brillar. 100.000 años. Luz es mi diámetro realmente gigante. Soy una galaxia espiral. Barrada. Que impresionante. Soy el objeto de Hope. Y no soy común. Tengo una forma de anillo. Y eso es realmente cool. Mi diámetro es de 121.000 años luz. Y en 1958 fui descubierto. En el universo se pueden observar. Más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. ¡Vamos ya! Soy la galaxia. Rueda de carro. Y soy lenticular. En 1941. Por Fritz Zwicky. Fue avistada. Y 150.000 años luz. Es mi diámetro total. Soy la galaxia. Molineteo. Messier 101. Descubierta por Pierre Mission. En 1781. Tengo un diámetro de 170.000 años luz. Casi el doble que la Vía Láctea. Vaya que cool. Soy la galaxia Andrómeda. Y soy una galaxia espiral. Soy la más grande y cercana a la Vía Láctea. Me llamo así debido a la constelación. Y 220.000 años luz. Es todo mi diámetro. Soy NGC 6.872. También conocida como la galaxia del cóndor. John Herschel en 1835 me descubrió. Y 700.000 años luz. Es mi diámetro. Yo soy la galaxia rena. Cuajo mucho gusto me presento. Y en 2018 apenas me descubrieron. Soy 10 veces de mayor tamaño que la Vía Láctea. Mi diámetro es de un millón de años. Luz genial. Mi nombre es IC 1101. Así es. Soy de las galaxias más grandes. Conocidas como puedes ver. John Herschel me descubrió en 1796 millones de años. Luz de diámetro es mi cuenta. En el universo se pueden observar. Más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. Vamos ya. ¿Sabías que? Lo que llamas hogar. Es un espacio habitable llamado zona. Ricitos de oro. Es un espacio. Es un lugar en el espacio. A cierta distancia de una estrella. Donde agua se puede encontrar. ¿Sabes qué? Es donde estás. La zona Ricitos de oro es una zona habitable alrededor de una estrella genial. No es tan caliente y tampoco tan frío para que haya agua y la vida prospere. Hasta ahora solo hay un planeta del cual sabemos que contiene vida. Ese planeta que contiene vida lo conocemos bien se llama tierra. Si la tierra se moviera tan lejos como Plutón el sol sería del tamaño de un guisante. Los océanos y la atmósfera en la tierra se congelarían. Pero si se movieran a la posición del planeta Mercurio. Todo el agua de la tierra se evaporaría y no habría más vida aquí. La zona de Ricitos de oro es una zona habitable donde la tierra se asienta frente al sol. Permitiendo que el agua sea líquida y que por consecuencia la vida aquí prospere. Las estrellas vienen en diferentes tamaños. Masas y temperaturas el tamaño. Y la temperatura determina el lugar de la zona Ricitos de oro. Las estrellas más pequeñas y más frías que nuestro sol. Tienen una zona habitable mucho más cercana. Las estrellas más grandes y calientes que nuestro sol. Tienen una zona habitable mucho más lejana. ¿Sabías que? Lo que llamas hogar. Es un espacio habitable llamado zona Ricitos de oro. Es un lugar en el espacio. A cierta distancia de una estrella. Donde agua se puede encontrar. ¿Sabes qué? Es donde estás. Somos planetas de muchos tamaños. Aquí ustedes podrán ver cómo nos comparamos. Mediremos planetas a través de todos sus radios. Hay muchos planetas que aquí hoy veremos. Yo soy Ceres. Un placer. Del cinturón de asteroides soy el más grande. Yo soy Orcus. Ese soy yo. Soy un objeto transneptúnico. Me dicen Cetna. Como pueden ver. Soy un gran planetoide. Yo soy Quor. Soy conocido. Como un gran objeto transneptúnico. Mi nombre es Gracioso. Soy Makemake. Soy un planeta enano. Así es. Me llamo Jaumea. En la lista soy sexto. Soy enano. Pero no soy como el resto. Y yo soy Eris. Soy un planeta enano. En mi grupo. Yo soy el de mayor tamaño. Yo me llamo Plutón. Era un planeta. Pero ya no soy. Quiero que me reconozcan como uno de nuevo. Quien es Kepler 37b. Esperen. Soy yo. Soy el planeta extrasolar más pequeño. Me llamo Mercurio. Es mi momento de hablar. Soy el más cercano al sol en nuestro sistema solar. Es mi turno en la lista. Y me conocen como Marte. Yo soy visto como el décimo planeta más grande. Mi nombre es Venus. Si les parece familiar. Mi tamaño y el del planeta Tierra es similar. Soy la Tierra estoy en esta comparación. Por favor deben cuidarme de la contaminación. Próxima Centauri B es el planeta que ven. Soy un exoplaneta en una zona habitable. ¿Han oído de mí? Me dicen Kepler 10b. Con una superficie rocosa soy increíble. Mi superficie es juego. Corot 7b yo soy. A 490 años luz de la Tierra yo estoy. La superficie de Neptuno es de metano, hidrógeno y helíos. Soy el planeta más alejado del caliente sol. Soy Urano el séptimo planeta desde el sol. Soy azul y tengo trece anillos a mi alrededor. Soy Saturno y me conocen por mis anillos. Soy el planeta con más lunas porque incluso tengo ochenta y dos. Soy Júpiter el más grande del sistema solar. Y desde el sol me encuentro en quinto lugar. Soy 51 Pegasib, un planeta extrasolar. Hay agua ni atmósfera como pueden observar. Soy conocido como Gliss 876D. Soy otro planeta extrasolar, es un placer. Soy HD 100546B. Soy el planeta más grande que ustedes pueden ver. Somos planetas de muchos tamaños. Aquí ustedes podrán ver cómo nos comparamos. Mediremos planetas a través de todos sus radios. Hay muchos planetas que aquí hoy veremos. Yo soy la tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un panal. Manténganme bien saludable para poder vivir. Mi atmósfera 78% nitrógeno y otro 21% es oxígeno. Una pequeña parte son otros elementos que sin ellos estaríamos congelados. En 365 días orbito al sol y 24 horas son un día completo. Y para que no flotes está la gravedad a 9.8 metros por segundo. Yo soy la tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un panal. Manténganme bien saludable para poder vivir. Hay 12 tipos de climas que en mí encontrarás. El moderado, el polar, el seco y el tropical. Y la quinta categoría es el continental. Hay otro que es la tierra alta por encima del mar. Soy el tercer planeta en el sistema solar. Mi axis a 23.5 grados se inclina. Nací 4.5 mil millones de años atrás. Yo soy la tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un panal. Manténganme bien saludable para poder vivir. El heliocentrismo es algo que ustedes aquí verán. Y quién es Nicolás Copérnico ustedes sabrán. Durante 1500 años la humanidad pensó que la tierra era el centro del sistema solar. Era la teoría del geocentrismo como ven. La cual decía que la tierra era el centro del universo. Pero en el siglo 16 las cosas cambiaron. Porque Nicolás Copérnico esta teoría refutó. Introdujo una teoría nueva y alocada. La cual decía que el sol era el centro del sistema solar. Esta teoría que el sistema gira alrededor del sol. Se llamó el modelo del heliocentrismo. Así es. En el siglo 17 su teoría fue estudiada. Y la evidencia de estos atrónomos la confirmaron. Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei. Usaron diferentes estrategias para comprobarlo. Tycho usó el paralaje para medir las estrellas. Así recolectó la data al enfocarse en Marte. Johannes Kepler usó esa información y descubrió. Que las órbitas de los planetas eran elipses. Galileo Galilei usó el nuevo telescopio. Para descubrir que la vía láctea tiene muchas más estrellas. Galileo también descubrió que el sol tiene unas manchas. Lo cual indica que el sol siempre está rotando. Todo esto demostró que el heliocentrismo era verdad. Y desde entonces se aceptó que así era el sistema solar. El heliocentrismo es algo que ustedes aquí verán. Y quién es Nicolás Copérnico ustedes sabrán. Soy una estrella. Soy el sol. Soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor. Mientras flotamos por el universo. Todos los planetas del sistema solar. Alrededor de mi orbitan. 230 millones de años es lo que tardo en volar por la vía láctea. No tengo una superficie. Estoy hecho de gas. Que se concentra gracias a mi gravedad. Tengo un 92.1% de hidrógeno y 7.8% de helio. Soy una estrella. Soy el sol. Soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor. Ustedes giran a mi alrededor. Mientras flotamos por el universo. Mi centro es el 25% de mi masa. 27 millones de grados. Gracias a mi alrededor. Gracias a mi es que existe vida en la tierra. Por energía no les voy a cobrar. Ocupo un 99.8% del sistema. De todos soy el más caliente. Soy una estrella. Soy el sol. Soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor. Mientras flotamos por el universo. Flotar, 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 flotar. ¿Cómo es que el sol? El sol produce energía. Es un proceso muy violento que aquí verán. Cuando abrimos el sol y vemos en su interior. La fusión nuclear es el proceso que aprenderemos. El sol está compuesto de átomos de hidrógeno los cuales están cargados positivamente por protones. Los protones normalmente no pueden tocarse a menos que una enorme fuerza externa los presione. El sol tiene el 99% de la masa del sistema solar. La cual produce una enorme gravedad que presiona su centro. Esta fuerza de gravedad creada por la masa del sol. Presiona cuatro átomos de hidrógeno juntos. Esa presión crea una fusión de los cuatro átomos de hidrógeno creando un átomo de helio el cual produce energía. Solo puede haber dos protones en su núcleo. Los otros dos son llevados por protones que crean energía. Este proceso es lo que crea la fusión nuclear la cual produce la energía que contiene el sol. 700 millones de toneladas de hidrógeno son convertidas por el sol en 695 millones de toneladas de helio. Las otras 5 millones de toneladas son energía que se alejan del centro del sol para escapar su gravedad. Esta presión se contrarresta por la gravedad que estabiliza el sol. La estrella es forzada en equilibrio hidrostático. ¿Cómo es que el sol, el sol produce energía? Es un proceso muy violento que aquí verán. Yo soy el sol, el centro de tu sistema solar. Emito intensa energía y radiación. Y esta se conoce como erupción solar. Y aprenderemos sobre ella en esta canción. El sol es una bola de plasma como un océano extremadamente caliente. Este plasma es moldeado por el campo magnético del sol. Cuando el plasma gira alrededor de este campo magnético. Es retorcido y libera energía a través de las manchas del sol. Esta energía es causada por nudos magnéticos. Y cuando uno se rompe, causa una gran erupción solar. Estas son ondas de energía y mucha radiación. Disparadas por el sistema solar que es nuestra locación. Las llamaradas viajan a la velocidad de la luz. Creando tormentas de fotones. Esto es algo muy común. Cuando millones de toneladas de plasma salen de la atmósfera del sol. Son llamadas eyecciones de masa coronales. Estas viajan a 9 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a la tierra no nos dañan por la atmósfera. La cual nos protege de las tormentas solares. Al absorber el impacto nos protege que genial es. Cuando las eyecciones son demasiado grandes. Una o dos veces por siglo crean super tormentas solares. Si una ocurriera hoy en día dispararía. Miles de millones de toneladas de plasma del sol yo diría. Si una de estas viaja y llega a golpear a la tierra. Tardaría un día. Con una velocidad tremenda. La onda expansiva comprimiría el campo magnético de la tierra. Comprimiendo ambos en una fina cola que se cierra. Cuando estalla no puede soportar más energía. Colapsa y libera hacia la tierra energía explosiva. Esto crea una tormenta geomagnética. Es muy rara y normalmente nadie se da cuenta. Lo único que afectaría es la electricidad. Y al depender tanto de ella para los humanos sería letal. Al estar el planeta cubierto de millones de cables y transformadores. Una tormenta si acabaría con nuestro poder y condiciones. Una tormenta nos golpea la electricidad y el internet. Dejarían de funcionar y el mundo quedaría al revés. Ni las computadoras, los teléfonos, ni nada. Los refrigeradores, ni electrodomésticos de la casa. Aunque no podemos detener las tormentas solares. Sus efectos pueden ser prevenidos antes de que sea tarde. Los ingenieros tendrían un diodo para desconectar las grandes plantas eléctricas. Hasta que la tormenta logre pasar. Debemos prepararnos para estas tormentas. Si no queremos retroceder hasta la edad de piedra. Un evento genial causado por tormentas solares. Es la aurora boreal en nuestras regiones polares. Soy el dador de vida, todos me necesitan. Pero soy impredecible y a veces doy tormentas. Yo soy el sol, el centro de tu sistema solar. Emito intensa energía y radiación. Y esta se conoce como erupción solar. Y aprenderemos sobre ella en esta canción. Te has preguntado cuán pequeños somos en el universo. Miremos hacia el cielo mientras lo exploramos. El cielo es difícil de comprender. Así que veamos una pequeña parte de un grano de arroz. Oh sí, eso es lo que capturó el telescopio espacial Hubble. Con 150 horas de exposición sin descanso. Más de 3.000 galaxias se han encontrado. En la sección que solo parecía un grano de arroz. Entonces, ¿qué tan pequeños somos en la galaxia? Veamos algunos ejemplos mientras aprendemos. Estas 3.000 galaxias en este grano de arroz. Equivalen a 1 en 2 millones de granos en el espacio. El planeta Tierra que conocemos tiene un diámetro de 13.000 kilómetros. ¡Qué bien! El Sol tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Que equivalen a 110 veces el diámetro de la Tierra. La Vía Láctea tiene 400.000 millones de estrellas incluyendo al Sol. Compara eso con la imagen de campo profundo del Hubble. Cada 3.000 galaxias vistas en la imagen de campo profundo. Contiene 1.000 millones de estrellas dentro. Al menos, oh sí. Los científicos ajustaron el telescopio. Tomando otra larga exposición y esperando 4 meses. El resultado fueron 10.000 galaxias que el joven observó. Conocido como campo ultraprofundo o XDF. Después de 10 años estas fotografías fueron combinadas. El XDF muestra la distancia entre las galaxias. ¿Te has preguntado cuán pequeños somos en el universo? Miremos hacia el cielo mientras lo exploramos. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. ¡Vamos ya! Soy CG2, una galaxia redonda enana. En la constelación de Aries fui encontrada. 110.89 años, luz es mi diámetro. El Sloan Digital Sky Survey en 2009 me halló. Soy Messier 32, una galaxia pequeña. Estoy a 2.65 años, luz de la tierra. Fui descubierta en 1749. Y 6.500 años, luz llevo expandiéndome. Yo soy la pequeña nube de Magallanes. Una galaxia enana irregular como ves. Muy cerca a la Vía Láctea yo me encuentro. Y cerca de 7.000 años, luz es mi diámetro. Soy la galaxia del triángulo y soy un espiral. Y se refieren a mí como Molinete, que genial. Fui descubierta en 1764. Y 50.000 años, luz es todo mi diámetro. Soy la galaxia remolino o Messier 51. Parezco un espiral muy grande y como ninguno. En 1773 me descubrieron. Y 76.000 años, luz mido y no exagero. Soy la galaxia Vía Láctea, una enorme espiral. En mi centro hay muchas cosas que van a brillar. 100.000 años, luz es mi diámetro realmente gigante. Soy una galaxia espiral barrada, que impresionante. Soy el objeto de Hope y no soy común. Tengo una forma de anillo y eso es realmente cool. Mi diámetro es de 121.000 años, luz. Y en 1958 fui descubierto. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. ¡Vamos ya! Soy la galaxia rueda de carro y soy lenticular. En 1941 por Fritz Zwicky fue avistada. Y 150.000 años, luz es mi diámetro total. Soy la galaxia Molineteo Messier 101. Descubierta por Pierre Michonne en 1781. Tengo un diámetro de 170.000 años, luz. Casi el doble que la Vía Láctea, vaya que cool. Soy la galaxia Andrómeda y soy una galaxia espiral. Soy la más grande y cercana a la Vía Láctea. Me llamo así debido a la constelación. Y 220.000 años, luz es todo mi diámetro. Soy NGC 6872. También conocida como la galaxia del cóndor. John Herschel en 1835 me descubrió. Y 700.000 años, luz es mi diámetro. Yo soy la galaxia Renacuajo. Mucho gusto me presento y en 2018 apenas me descubrieron. Soy diez veces de mayor tamaño que la Vía Láctea. Mi diámetro es de un millón de años, luz genial. Mi nombre es IC1101, así es. Soy de las galaxias más grandes conocidas como puedes ver. John Herschel me descubrió en 1796 millones de años. Luz de diámetro es mi cuenta. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. ¡Vamos ya! ¿Sabías qué? Lo que llamas hogar. Es un espacio habitable llamado zona Ricitos de Oro. Es un lugar en el espacio. A cierta distancia de una estrella. Donde agua se puede encontrar. ¿Sabes qué? Es donde estás. La zona Ricitos de Oro es una zona habitable alrededor de una estrella genial. No es tan caliente y tampoco tan frío para que haya agua y la vida prospere. Hasta ahora solo hay un planeta del cual sabemos que contiene vida. Ese planeta que contiene vida lo conocemos. Bien se llama Tierra. Tierra. Si la Tierra se moviera tan lejos como Plutón, el Sol sería del tamaño de un guisante. Los océanos y la atmósfera en la Tierra se congelarían. Pero si se movieran a la posición del planeta Mercurio. Todo el agua de la Tierra se evaporaría y no habría más vida aquí. La zona de Ricitos de Oro es una zona habitable donde la Tierra se sienta frente al Sol. Permitiendo que el agua sea líquida y que por consecuencia la vida aquí prospere. Las estrellas vienen en diferentes tamaños, masas y temperaturas el tamaño. Y la temperatura determina el lugar de la zona Ricitos de Oro. Las estrellas más pequeñas y más frías que nuestro Sol tienen una zona habitable mucho más cercana. Las estrellas más grandes y calientes que nuestro Sol tienen una zona habitable mucho más lejana. Sabías que lo que llamas hogar es un espacio habitable llamado zona Ricitos de Oro. Es un lugar en el espacio a cierta distancia de una estrella donde agua se puede encontrar. ¿Sabes qué? Es donde estás. Somos planetas de muchos tamaños. Aquí ustedes podrán ver cómo nos comparamos. Mediremos planetas a través de todos sus radios. Hay muchos planetas que aquí hoy veremos. Yo soy Ceres, un placer. Del cinturón de asteroides soy el más grande. Yo soy Orcus, ese soy yo. Soy un objeto transneptúnico. Me dicen Cetna, como pueden ver. Soy un gran planetoide. Yo soy Quor. Soy conocido como un gran objeto transneptúnico. Mi nombre es Gracioso, soy Makemake. Soy un planeta enano, así es. Me llamo Jaumea, en la lista soy sexto. Soy enano, pero no soy como el resto. Y yo soy Eris, soy un planeta enano. En mi grupo yo soy el de mayor tamaño. Yo me llamo Plutón. Era un planeta, pero ya no soy. Quiero que me reconozcan como uno de nuevo. ¿Quién es Kepler? 37B, esperen, soy yo. Soy el planeta extrasolar más pequeño. Me llamo Mercurio, es mi momento de hablar. Soy el más cercano al sol en nuestro sistema solar. Es mi turno en la lista y me conocen como Marte. Yo soy visto como el décimo planeta más grande. Mi nombre es Venus, si les parece familiar. Mi tamaño y el del planeta Tierra es similar. Soy la Tierra, estoy en esta comparación. Por favor, deben cuidarme de la contaminación. Próxima Centauri B, es el planeta que ven. Soy un exoplaneta en una zona habitable. ¿Han oído de mí? Me dicen Kepler 10B. Con una superficie rocosa soy increíble. Mi superficie es fuego. Corot 7B yo soy. A 490 años luz de la Tierra yo estoy. La superficie de Neptuno es de metano, hidrógeno y helio. Soy el planeta más alejado del caliente sol. Soy Urano, el séptimo planeta desde el sol. Soy azul y tengo 13 anillos a mi alrededor. Soy Saturno y me conocen por mis anillos. Soy el planeta con más lunas porque incluso tengo 82. Soy Júpiter, el más grande del sistema solar. Y desde el sol me encuentro en quinto lugar. Soy 51 Pegasi, veo un planeta extrasolar. Hay agua en mi atmósfera como pueden observar. Soy conocido como GLIS 876D. Soy otro planeta extrasolar, es un placer. Soy HD 100546B. Soy el planeta más grande que ustedes pueden ver. Somos planetas de muchos tamaños. Aquí ustedes podrán ver cómo nos comparamos. Mediremos planetas a través de todos sus radios. Hay muchos planetas que aquí hoy veremos. Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un banal. Manténganme bien saludable para poder vivir. Mi atmósfera es 78% nitrógeno. Y otro 21% es oxígeno. Una pequeña parte son otros elementos. Que sin ellos estaríamos congelados. En 365 días orbito al sol. Y 24 horas son un día completo. Y para que no flotes está la gravedad. A 9.8 metros por segundo. Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un banal. Manténganme bien saludable para poder vivir. Hay 12 tipos de climas que en mí encontrarás. El moderado, el polar, el seco y el tropical. Y la quinta categoría es el continental. Hay otro que es la Tierra alta por encima del mar. Soy el tercer planeta en el sistema solar. Mi axis a 23.5 grados se inclina. Nací 4.5 mil millones de años atrás. Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica. 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir. Todos viven en mí como en un banal. Manténganme bien saludable para poder vivir. El heliocentrismo es algo que ustedes aquí verán. Y quién es Nicolás Copérnico ustedes sabrán. Durante 1500 años la humanidad pensó que la Tierra era el centro del sistema solar. Era la teoría del geocentrismo como ven. La cual decía que la Tierra era el centro del universo. Pero en el siglo XVI las cosas cambiaron. Porque Nicolás Copérnico esta teoría refutó. Introdujo una teoría nueva y alocada. La cual decía que el sol era el centro del sistema solar. Esta teoría que el sistema gira alrededor del sol. Se llamó el modelo del heliocentrismo. Así es. En el siglo XVII su teoría fue estudiada. Y la evidencia de estos atrónomos la confirmaron. Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei. Usaron diferentes estrategias para comprobarlo. Tycho usó el paralaje para medir las estrellas. Así recolectó la data al enfocarse en Marte. Johannes Kepler usó esa información y descubrió. Que las órbitas de los planetas eran elipses. Galileo Galilei usó el nuevo telescopio. Para descubrir que la vía láctea tiene muchas más estrellas. Galileo también descubrió que el sol tiene unas manchas. Lo cual indica que el sol siempre está rotando. Todo esto demostró que el heliocentrismo era verdad. Y desde entonces se aceptó que así era el sistema solar. El heliocentrismo es algo que ustedes aquí verán. Y quién es Nicolás Copérnico ustedes sabrán. Soy una estrella. Soy el sol. Soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor. Mientras flotamos por el universo. Todos los planetas del sistema solar. Alrededor de mi orbitan. 230 millones de años es lo que tardo en volar por la Vía Láctea. No tengo una superficie. Estoy hecho de gas. Que se concentra gracias a mi gravedad. Tengo un 92.1% de hidrógeno. Y 7.8% de helio. Soy una estrella. Soy el sol. Soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor. Mientras flotamos por el universo. Mi centro es el 25% de mi masa. 27 millones de grados. Gracias a mi es que existe vida en la tierra. Por energía no les voy a cobrar. Ocupo un 99.8% del sistema. De todos soy el más caliente. Soy una estrella. Soy el sol. Soy el centro del sistema solar. Ustedes giran a mi alrededor. Mientras flotamos por el universo. Flotar, 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 flotar. ¿Cómo es que el sol? El sol produce energía. Es un proceso muy violento que aquí verán. Cuando abrimos el sol y vemos en su interior. La fusión nuclear es el proceso que aprenderemos. El sol está compuesto de átomos de hidrógeno. Los cuales están cargados positivamente por protones. Los protones normalmente no pueden tocarse. A menos que una enorme fuerza externa los presione. El sol tiene el 99% de la masa del sistema solar. La cual produce una enorme gravedad que presiona su centro. Esta fuerza de gravedad creada por la masa del sol. Presiona cuatro átomos de hidrógeno juntos. Esa presión crea una fusión de los cuatro átomos de hidrógeno. Creando un átomo de helio el cual produce energía. Solo puede haber dos protones en su núcleo. Los otros dos son llevados por protones que crean energía. Este proceso es lo que crea la fusión nuclear. La cual produce la energía que contiene el sol. 700 millones de toneladas de hidrógeno son convertidas por el sol. En 695 millones de toneladas de helio. Las otras 5 millones de toneladas son energía. Que se alejan del centro del sol para escapar su gravedad. Esta presión se contrarresta por la gravedad que estabiliza el sol. La estrella esforzada en equilibrio hidrostático. ¿Cómo es que el sol? El sol produce energía. Es un proceso muy violento que aquí verán. Yo soy el sol, el centro de tu sistema solar. Emito intensa energía y radiación. Y esta se conoce como erupción solar. Y aprenderemos sobre ella en esta canción. El sol es una bola de plasma como un océano extremadamente caliente. Este plasma es moldeado por el campo magnético del sol. Cuando el plasma gira alrededor de este campo magnético. Es retorcido y libera energía a través de las manchas del sol. Esta energía es causada por nudos magnéticos. Y cuando uno se rompe, causa una gran erupción solar. Estas son ondas de energía y mucha radiación. Disparadas por el sistema solar que es nuestra locación. Las llamaradas viajan a la velocidad de la luz. Creando tormentas de fotones esto es algo muy común. Cuando millones de toneladas de plasma salen de la atmósfera del sol. Son llamadas eyecciones de masa coronales. Estas viajan a 9 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a la tierra no nos dañan por la atmósfera. La cual nos protege de las tormentas solares. Al absorber el impacto nos protege que genial es. Cuando las eyecciones son demasiado grandes. Una o dos veces por siglo crean super tormentas solares. Si una ocurriera hoy en día dispararía. Miles de millones de toneladas de plasma del sol yo diría. Si una de estas viaja y llega a golpear a la tierra. Tardaría un día con una velocidad tremenda. A onda expansiva comprimiría el campo magnético de la tierra. Comprimiendo ambos en una fina cola que se cierra. Cuando estalla no puede soportar más energía. Colapsa y libera hacia la tierra energía explosiva. Esto crea una tormenta geomagnética. Es muy rara y normalmente nadie se da cuenta. Lo único que afectaría es la electricidad. Y al depender tanto de ella para los humanos sería letal. Al estar el planeta cubierto de millones de cables y transformadores. Una tormenta si acabaría con nuestro poder y condiciones. Una tormenta nos golpea la electricidad y el internet. Dejarían de funcionar y el mundo quedaría al revés. Ni las computadoras, los teléfonos ni nada. Los refrigeradores ni electrodomésticos de la casa. Aunque no podemos detener las tormentas solares. Sus efectos pueden ser prevenidos antes de que sea tarde. Los ingenieros tendrían un diodos para desconectar las grandes plantas eléctricas. Hasta que la tormenta logre pasar. Debemos prepararnos para estas tormentas. Si no queremos retroceder hasta la edad de piedra. Un evento genial causado por tormentas solares. Es la aurora boreal en nuestras regiones polares. Soy el dador de vida, todos me necesitan. Pero soy impredecible y a veces doy tormentas. Yo soy el sol, el centro de tu sistema solar. Emito intensa energía y radiación. Y esta se conoce como erupción solar. Y aprenderemos sobre ella en esta canción. ¡Suscríbete al canal!